Mañana se va a desarrollar una nueva edición del Ida y Vuelta y para conversar sobre este tema que propone la Universidad Nacional de Río Negro desde hace ya ocho años, si mal no tengo entendido. Vamos a conversar con Ramiro Figueroa, que es el Director de Extensión de la Universidad, que nos visita para anticiparnos lo que se viene mañana. ¿Qué tal? Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por convocarnos. Exactamente, es la octava edición que se hace. Es la segunda que la Subsecretaría de Extensión está organizándola porque surge como una práctica dentro de una materia a cargo de Cristina Cabral, que la conocen obviamente, dentro de la carrera de Comunicación Social. Y bueno, desde el año pasado estamos dándole un impulso más institucional y con el apoyo de ella llevando adelante estas jornadas. Mañana va a comenzar a partir de las 17 horas en el campus. A partir de las 17 horas, esto se va a hacer en el Polideportivo de la Universidad, es todo adentro porque además hay alguna alerta de vientos, entonces vamos a aprovechar todo el espacio que tenemos allí. Va a ser con formato Peña Folclórica, que no se venía haciendo. Siempre había algún grupo o alguna movida cultural. Este año directamente es una Peña, totalmente abierta al público y obviamente con los emprendedores y las emprendedoras regionales. Bueno, y el objetivo es ese, ¿no? Un poco mostrar la importancia del trabajo de los emprendedores en nuestra zona, especialmente, pero a nivel general también, ¿no? Digo, de un grupo de trabajadores y trabajadoras que van formando su propio ingreso mediante sus emprendimientos. Sí, porque en realidad se enmarca dentro de lo que es la Semana de la Economía Social en las universidades. Hay una red universitaria de la cual nosotros somos parte de la red y se hace del 20 al 25. Nosotros decidimos adelantar esa jornada porque en un contexto como el que se presenta en estos días nos parecía importante que la economía social y solidaria tenga una relevancia en lo que se va a decidir, obviamente. No solamente es la feria, es la Peña. Hay algunas charlas la semana que viene y vamos a seguir con algunas charlas porque esto lo articulamos con Banco Credit Cop, lo articulamos con municipio, con Secretaría de Empleo. Entonces, hay muchas organizaciones atrás que colaboran de una u otra forma en lo que son las jornadas. ¿Las charlas también son abiertas al público en general? ¿Más o menos de qué van a tratar? Estamos trabajando para que se haga charla sobre cooperativismo. Va a haber una sobre separación de residuos, lo que es economía circular. Y estamos tratando de cerrar con el CREAR que ellos también vengan a dar una charla sobre todo lo que trabajan ellos en cuanto a microcréditos y acompañamiento a emprendedores. ¿Son con inscripción previa o directamente consultar en las páginas de la universidad para ver el horario, el lugar y acercarse? Sí, directamente se acercan allí. Tratamos de ser lo menos burocrático posible porque a veces pedir muchas cosas hace que la gente se aleje. Entonces, tratamos de que sea lo más espontáneo posible, tratando de trabajar obviamente con la comunicación y la difusión de las actividades. Bueno, recién decías la economía social y solidaria y que se contrapone con el discurso que hoy presenta uno de los candidatos al presidente que tiene que ver con que la economía sea manejada solo por los intereses del mercado. Esto que ustedes están dando a conocer va en contra de ese solo concepto que tiene que ver con el manejo del mercado. Si no, hablan de economía social y de solidaridad. Sí, así es. De hecho, salió un comunicado de la RUES, que es la red, totalmente en contra de estos dichos. Obviamente que cada emprendedor y cada emprendedora tendrá su posicionamiento. Nosotros como organización nos paramos de un lado y vamos a defender a los pequeños y a los que recién están comenzando en este camino de emprender dentro de la región. Sobre todo en una región que somos chicos todavía, son dos ciudades muy pequeñas, entonces es mucho más complejo poder promocionar y vender sus productos. Y también hablando en este contexto justamente de la importancia de la universidad pública, obviamente, de cómo genera también estos espacios y estos acompañamientos, no solamente en la educación, sino también en el emprender de vecinos y vecinas de la comunidad. Sí, sí. Ahí nosotros como universidad no podemos estar al margen. De hecho, para mañana hemos invitado también a la Universidad Hermana del Comahue para que se ponga un stand allí y que comparta junto a la Universidad de Río Negro porque somos dos universidades, venimos del mismo lugar, nos financian exactamente el mismo sector nacional. Entonces, la idea es también mostrarnos unidos en ese sentido. Bien. Está bueno. Reiteramos el horario, la invitación abierta. ¿Cuántos emprendedores hay que mañana van a tener su stand? Tenemos confirmados 79 emprendedores. Hay músicos, va a estar Rolly Pérez, Georgina Herrera, Pocho León, Héctor Herrera y José Gutiérrez. No me quiero olvidar de ninguno porque ellos siempre están acompañándonos y me parece muy importante destacarlo. Y va a haber compañías de danza, raíz folclórica, mujeres folclóricas y el ensamble folclórico. Así que vamos a estar allí. También va a haber puestos cerveceros y obviamente venta de comida por parte de distintas organizaciones. Bueno, una interesante propuesta ahí para acompañar a la universidad. ¿A partir de las 17 horas? A partir de las 17 horas. En principio es hasta las 22. Sabemos que las peñas siempre se estiran un poco más. Así que bueno, vamos a estar allí esperándolos y esperándolas para que puedan disfrutar de esta jornada. Bueno, muchísimas gracias por este ratito que te acercaste aquí al canal y contarnos detalles. Que me imagino que seguirán ahora con los últimos detalles entre hoy y mañana de la logística. Sí, sí, sí. Porque ahora es organizarlos, que llegue cada uno de los puesteros a poder acomodarse en el lugar. Que estén cómodos, obviamente, que eso es primordial porque tienen que trabajar en condiciones dignas. Y bueno, esperar a la gente después. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Muy bien. Hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!